Yo trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Tengo tres ventajas para comenzar la conversación. La primera es que vengo de una organización que no está totalmente convencida de que esto de RET funciona. Entonces ya no tengo que hablar mucho sobre RET y todo hacia adentro. La segunda es que todavía no hemos comenzado este estudio de RETX. Entonces estamos por hacer muchas cosas, entonces no tengo que mostrar tanto de eso. Y la tercera, solamente para animar su atención, es que dentro de la preocupación que tiene la SPDA sobre los bosques, sí creemos que discutir para qué sirve RET, a dónde va la plata y quién termina beneficiándose, es algo fundamental. Entonces, no sé cuántos de ustedes conocen la SPDA, pero creo que tenemos algo cerca de 30 años trabajando en temas ambientales y sobre recursos naturales y legislación. La mayoría de nosotros somos abogados, pero bastante contestatarios hacia las normas, cómo se trabajan las cosas en el Perú. Y hay un tema con relación a RET que es clave y por el cual estamos metidos en esto. El Perú históricamente no ha valorado ser el cuarto país con bosques tropicales en el planeta, albergar una cantidad de culturas y de patrimonio natural importantísimo dentro de la Amazonía, o dentro de los bosques altoandinos o dentro de los bosques secos. Y esta herramienta genera una valoración en particular, una forma de valorarlo, una forma de colocar dinero a favor de las personas que lo valoran así, y no solamente a favor de las personas que generan hidrocarburos de la Amazonía, madera de la Amazonía o tierras para cultivar destruyendo bosques en la Amazonía. Entonces, esa es la razón por la cual estamos metidos con este grupo de personas en tratar de mirar si esa idea, de valorar ese bosque de una manera distinta, la hacemos posible. Y hay que desmitificar bastantes cosas al momento de trabajar eso. Lo primero es desmitificar que existen malos y buenos y que la Amazonía está vacía. Es decir, muchas veces se pone por delante el tema a quién le entregamos los incentivos, porque la Amazonía es un lugar en el cual no hay nadie y al cual hay que ir a hacer cosas. En la Amazonía hay un montón de gente. Tiene 70 millones de hectáreas, muchísimos estados nacionales, en donde hay muchísima actividad y muchísimas cosas sucediendo. Y esa es una de las cosas que hemos aprendido nosotros. Y entonces hay que dirigir esos incentivos de esa valoración hacia los que ya están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Por ejemplo, los que han venido trabajando a favor de la conservación de los bosques. Entonces, creo que el reto de plantear hacia dónde va el dinero y qué hace el Perú se enmarca en cosas sencillas, pero que ya ha tenido declaraciones muy grandilocuentes, muy espectaculares. En el 2008, cuando empezó a ponerse fuerte eso de red, nuestro ministro del Ambiente, flamante y nuevo, dijo 54 millones de hectáreas conservadas al 2021. Eso era más o menos buena parte de la Amazonía y buena parte de los bosques naturales del país. Todos los que sabemos un poco de qué es lo que pasa en realidad en la Amazonía, nos preguntamos, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo lo vas a hacer al 2021? Porque yo tengo más o menos 13 años trabajando primero en el Estado y luego en una organización... Y de verdad, no tengo idea de cómo se puede hacer 54 millones de hectáreas conservadas al 2021. Bueno, lo bueno es que ya lo dijo el ministro, ya apareció en un plan, ¿no es cierto?, en un plan de acción ambiental, y ahora tiene una meta en 2014, que es reducir el 25% de esa deforestación al 2014. Eso existe en un documento por el cual le podemos hacer rendir cuentas al Estado. Eso es un avance, es un superavance. Hasta hace 10 años, cuando uno veía los planes de desarrollo hacia la Amazonía, lo que veía era más chacras, más cerocarburos, probablemente más producción maderera. Pero no veía en ningún lado una meta objetiva de medir los bosques, tener información sobre los bosques, y valorarlos por no ser deforestados. Eso es un cambio total en la perspectiva de lo que puede suceder en los próximos años. Sí y solo sí, por eso también dije al comienzo de que somos todavía un poco escépticos con lo de RET. Sí y solo sí se convierte en una política pública que sostenga no solamente el Ministerio del Ambiente o el Ministerio a cargo, sino absolutamente todos los sectores involucrados en esto. Y solamente para redondear esto con el asunto del financiamiento, una cosa que quería poner en el radar era la cantidad de inversiones que se producen hacia la Amazonía. Es decir, aquí estamos hablando de 50 millones para tal proyecto, 70 millones para tal proyecto, pero habría que mirar cuál es el financiamiento de la minería ilegal en Madre de Dios, por ejemplo. ¿Con cuánta plata se mueven las actividades de coca ilícita en el centro del país? ¿O cuánto hace el tráfico de tierras como apalancamiento de fondos desde actividades ilícitas? Entonces, una cosa que es clave para esto de seguir el dinero es ver, no verlo como mucho dinero, sino más bien ver a qué se enfrenta y cómo hay que ser mucho más preciso en cómo colocar los incentivos. Somos un país que no tiene cifra de deforestación todavía. En agosto parece que va a venir la primera después de muchísimos años de no tener una objetiva. Entonces, decimos que más o menos estamos en 150 mil hectáreas año de deforestación, que no es mucho comparado con otros países. Colombia, a nuestro lado, tiene una cifra bastante mayor, con menos bosque, pero en donde las actividades vinculadas a la deforestación son dramáticamente perjudiciales para nuestra sociedad. O sea, Perú se debe de una política de valorar bosques no solamente para bajar el carbono o los gases de efecto invernadero del planeta. Se la debe porque destruir o bajar la deforestación significa respetar a nuestros pueblos originarios, generar salud, destruir enclaves en donde la prostitución, el narcotráfico y la trata son el criterio común. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en zonas en donde ha ganado esta economía negativa y ustedes lo han levantado constantemente con las noticias sobre minería ilegal, tal ilegal, tráfico de tierras, etc. Entonces, es una buena noticia poder tener otra mirada o otros recursos y es una buena noticia que el Estado, aunque sea del papel, ya haya tomado decisiones de planificar cómo hacer posible esa deforestación cero en 2021 cuando cumplimos o deforestación neta cero, como le han llamado, han ido bajando el nivel, ¿no? Primero dijeron no deforestación en el 2021, luego dijeron no deforestación neta, luego dijeron 54 millones de hectáreas. Bueno, llega un punto en el cual le tienes que decir hasta ahí no más, ¿no es cierto? Ya te comprometiste y ahora defiende eso no por el tema internacional, sino sobre todo como país y por lo que le debemos a las sociedades en donde normalmente no ponemos el ojo, no generamos identidad, ¿no es cierto? Lo que ocurre en la Amazonía, lo que ocurre con estas varias cientos de canchas de fútbol, no lo vemos aquí, no lo tenemos aquí al frente, como, no sé, los gases del micro que te arranca en la cara y tú dices, qué horrible, ¿cómo lo tengo aquí? Bueno, tenemos que hacer posible que así como cuando arranca un micro en la avenida Javier Prado nos quedamos así y decimos ¿por qué nadie hace nada para que no siga agotando eso? Sea igual de hiriente el hecho de que sigan deforestando, matando gente y poniendo personas en peligro en la Amazonía. Lamentablemente es un reto que no creo que se vaya a lograr solo con red. Van a ocurrir muchas otras cosas más para que nosotros de repente como sociedad podamos lograr eso. Pero esto de aquí ayuda. y como todo lo que ayuda tenemos que hacer que nos ayude de verdad, de manera significativa y creo que ese es el reto principal de darle seguimiento a estas estrategias como red. Darle seguimiento a aquello que nos puede ayudar a lograr un objetivo que todos estamos buscando. Tenía otras cosas pero creo que pueden haber preguntas que las van a cubrir porque ya estoy escuchando las preguntas que hay que tienen que ver con derechos, con metodologías, con información. en donde si hay un montón de ojos críticos que poner también mesurados porque red no va a servir para solucionar todas las cosas del planeta. Hay que también tener esa visión. Es decir, no porque apareció ahora esta herramienta de repente la vamos a utilizar para que sirva empiece a funcionar todo en el Perú o en el planeta. Tiene que servirnos para. En la medida que se ha alineado con poder lograr algo creo que ayuda. Entonces lo dejo ahí para comenzar con las preguntas. Gracias. Gili Gadwiller. Yo he escuchado que hay más que el chisme de una conexión entre red y el cambio de uso de suelo sobre todo para palmo acertado o agrocombustibles. ¿Qué hay de verdad sobre esto? Sí, es totalmente cierto. El problema con... En este momento el problema es que no se está cumpliendo con la legislación para que un inversionista destine una parte del territorio del Perú para hacer un monocultivo. Al no cumplirse con la legislación están utilizando bosque natural llamándole tierra agrícola destruyendo el bosque y colocando el monocultivo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí hay varios problemas juntos. El primer problema es que tenemos una legislación que existe y no se cumple. El segundo problema es que tenemos empresarios que no necesariamente son conscientes del daño que puede causar retirar bosque natural para colocar monocultivo. Y el Estado está más o menos tranquilo con eso. Y eso no es una cosa que ocurre solo en Perú. Ocurre en todos lados. En Colombia, ocurre en Indonesia, en otros lados. Y lo tercero que es más grave es que las comunidades que han estado alrededor de esas zonas en donde se están haciendo estos monocultivos de miles de hectáreas están recibiendo el mensaje de a mí no me dejaste cortar. A mí me perseguías por cortar cinco hectáreas y a este señor que viene desde Lima con un contrato lo dejas cortar cinco mil hectáreas. Entonces, la política pública pierde totalmente. Porque si querías convencer a alguien de utilizar el valor del bosque en pie al permitir una inversión de ese tipo sin mayor estudio de impacto ambiental o sin mayor contenido técnico, está generando exactamente el incentivo necesario para ese punto. Entonces yo también puedo cortar donde quiero y como quiera porque si le das a él yo también lo puedo hacer. Entonces, es un problema grave y es un problema que además se intensifica porque lamentablemente está ocurriendo en regiones en donde no se ha preparado suficiente a los gobiernos regionales para poder hacer frente a estas solicitudes para destruir bosques y colocar monocultivos. Entonces, tiene muchas aristas pero que es un problema actual, real, yo tenía más tiempo de videos incluso de cómo se veía llanuras colocando digamos, sin cobertura forestal para colocar monocultivos. Es un tema vigente. Pero es cierto que los mismos empresarios que hacen esto se pueden beneficiar de los fondos RET. No, de los fondos RET no. Lo que yo, de repente alguien tiene más información. RET no no va a cubrir actividades de destrucción de bosque para colocar un nuevo bosque. De ninguna manera. Lo que ha ocurrido en el pasado es que algunas operaciones de Palma han tratado de acceder a fondos del Mecanismo de Desarrollo Limpio el MDL y han tratado de decir esta era una tierra deforestada hasta desde el 99 creo 90 perdón desde el 90 o sea ya estaba deforestada en el 90 y yo he plantado aquí algo que ha aumentado la capacidad de ese suelo de capturar y entonces en algunos casos han sido exitosos pero no tiene mucho que ver con RET porque RET es conservar bosque en pie que estaba en pie o mejorar áreas en realidad no destruyendo previamente. Ese es un tema bien interesante para discutir porque justamente como RET es una receta construida muy hacia el norte en donde no hemos tenido mucha mano organizaciones del sur puede terminar siendo una receta que al momento de querer aplicarse hay que tener mucho cuidado que no genere incentivos perversos como el que tú estás mencionando pero esos proyectos los que tú mencionas no están yendo por RET están más yendo han ido en el pasado hacia un MDL que en realidad ni siquiera le deberían dar la autorización por MDL desde mi punto de vista porque no es deforestación previa al 90 por lo menos en la cantidad de tierra que están implementadas las operaciones de Palma Políticamente el Perú no tiene una línea de defensa medioambiental y más precisamente este gobierno ha dado muchas caras que muy poco le importa en el medioambiente desde el caso Ponga o desde la aprobación de la ley de la consulta previa entre los pueblos amazónicos que ¿a dónde caminamos o a dónde cree la sociedad de derechos ambientales que caminamos en este punto? Mira, con las dos cosas que he mencionado recordemos que la ley de consulta previa la aprueba este gobierno la tenía encarpetada el gobierno pasado y este congreso no es el gobierno el congreso es el que la aprueba mira yo tengo la la impresión de que hubo mucho ánimo al comienzo del gobierno en pensar que iban a haber reformas sustanciales y luego ese ánimo se ha visto contrastado con la realidad sobre decisiones concretas sobre proyectos en particular como el caso de Ponga en donde parece que la balanza no se inclina por una evaluación sincera de lo que ocurre con los impactos ambientales sino que te va por promover inversión sí o sí así es entonces sin embargo también tenemos muestras de que hay intentos de poder implementar políticas públicas fuertes o robustas con relación a bosques o con relación a conservación algunas de ellas son bastante evidentes por ejemplo con continuar el proceso para mejorar la ley forestal o implementar en campo decisiones para generar más áreas protegidas privadas o más áreas protegidas comunales pero digamos en el fondo de la preocupación de si el gobierno en verdad está decidido o no tenemos un factor clave que es la copa que viene el próximo año el Perú va a albergar la reunión más importante sobre el cambio climático del planeta entonces lo que se puede esperar de un país como el Perú que no es tan protagonista como el tema de las negociaciones internacionales es por lo menos que el Estado tenga muy claro que va a presentar como caballito de batalla de una copa en Lima y que duda cabe uno de los temas más importantes tiene que ser los bosques una cifra que habían colocado aquí era cuánto de los gases de efecto invernadero del carbono que se produce proviene de distintas actividades en Perú más de la mitad de los gases que emitimos lo que contribuimos al problema del cambio climático viene deforestación entonces la cuestión a poner sobre la mesa es qué tanto desarrollo vas a seguir permitiendo que ocurra con vistas a este crecimiento necesario de 7 8% pero qué tanto ese desarrollo va a incluir actividades bajas en carbono y ahí hay algunas decisiones tomadas por ejemplo en Río más 20 en los compromisos que se adoptaron que se han reflejado en agendas y planes vinculados no solamente a bosques sino otras cosas entonces creo que lo interesante ahora va a ser darle seguimiento muy fuerte a esas decisiones y ver que se implementen y que además sean coherentes como otras por ejemplo atacar la minería ilegal que es un que destruye muchísimo más bosque que otras actividades es un tema claro atacar problemas como el tráfico de tierras en las zonas en donde hay bosques es un tema claro pero no sé si va a ocurrir si no metemos mucha más presión desde diferentes instancias porque no necesariamente todo el estado está alineado con esa idea eso se me queda clarísimo es una parte algunos gobiernos regionales algunos gobiernos municipales que están por esa idea algunos ministerios o partes de ministerios y luego tienes el resto que sigue más o menos con la misma idea de crecimiento económico más del 7% y basado en industrias extractivas y vamos por ahí esto es otra cosa otra forma de verlo no necesariamente restringiendo absolutamente lo otro hay que desmitificar varias cosas también con eso pero si teniendo otra opción en donde incluye bosque en piel podríamos tal vez tener un café ahora y después si quieren José Luis podrían hacerlo informalmente ahora y vamos a tener un café para 15 minutos más o menos hasta 11.45 ¿está bien? estoy bien gracias 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 gracias